Una importante donación recibió nuestra universidad por parte de la red universitaria Universia, quienes con el fin de seguir apoyando nuestra casa de estudios han querido estar presentes entregando su ayuda financiera para lo que se estime necesario y así continuar colaborando en su desarrollo. 22 millones de pesos que nosotros vamos a destinar a la reparación del aula magna de la universidad, que es el Abate de Abate Molina, que está aquí en el centro, porque también es un salón que no solamente sirve a la universidad, sino que sirve también a toda la comunidad. Queremos que los colegios, bueno, muchas veces son grabaciones, conciertos, obras de teatro, y queremos que la comunidad sepa que estamos pensando también en ella y que esta restauración que hemos destinado nosotros la destinamos a un bien comunitario, un bien regional que ponemos a disposición de todos. En este tiempo en donde nos ha tocado vivir unos días bastante difíciles como región, y también como universidad, hemos querido estar presentes buscando espacios de colaboración. Y eso precisamente es lo que hoy día estamos concretando. De esa manera, las mil UFs entregadas permitirán avanzar con el desarrollo de nuestra universidad, manteniendo además sus buenas relaciones con la comunidad. Gracias. 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 Gracias.